Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El famoso actor Kahn Yaman se está preparando para aparecer en los comerciales de café de Starbucks. Hubo un desarrollo explosivo en el mundo de las revistas. Al famoso actor Kahn Yaman se le ofreció participar en la nueva campaña publicitaria de la mundialmente famosa marca de café Starbucks. Esta inesperada colaboración entusiasmó tanto a los amantes del café como a los entusiastas de las revistas. La oferta para que Kahn Yaman aparezca en los anuncios de café de Starbucks respaldará el objetivo de la marca de llegar a grandes audiencias y aumentará aún más la popularidad de Kahn Yaman. Ambas partes creen que esta cooperación será un gran éxito. Esta medida para fortalecer la imagen de marca de Starbucks se considera parte de la estrategia de la marca para crear un perfil joven y dinámico. La energía, la elegancia y la base de jóvenes seguidores de Kahn Yaman encajan perfectamente con la imagen moderna y moderna de Starbucks. El proyecto, que se espera que comience a rodar anuncios en las próximas semanas, destaca como uno de los proyectos más importantes que Kahn Yaman ha emprendido hasta el momento. Participar en la campaña publicitaria de Starbucks y unirse a las celebridades identificadas con la marca parece ser una contribución positiva no solo a la carrera de Kahn Yaman sino también a su amplia base de seguidores. Si bien las cuentas de redes sociales de Kahn Yaman están llenas de comentarios de sus fans que expresan su entusiasmo y expectativas sobre esta colaboración, Starbucks está haciendo planes para promover esta colaboración a escala global combinándola con una campaña publicitaria que se llevará a cabo en muchos países. El papel de Kahn Yaman en los anuncios de café de Starbucks continúa siendo esperar con gran curiosidad tanto al mundo de las revistas como a los entusiastas del café. El éxito de esta colaboración tanto para la marca como para el actor puede ser fuente de inspiración para proyectos similares en el futuro. Continuaremos siguiendo los desarrollos relacionados con la atén esperada campaña publicitaria. El café Starbucks está siendo boicoteado por su apoyo a Israel, gran reacción de celebridades en las redes sociales y en la prensa. Recientemente, la mundialmente famosa marca de café Starbucks ha sido boicoteada por muchas personas debido a su abierto apoyo a Israel. Después de que la marca anunciara que apoya los ataques del ejército israelí contra los niños en Palestina, muchos nombres famosos en las redes sociales y en la prensa criticaron duramente la marca. El conflicto palestino-israelí ha provocado recientemente una gran protesta en todo el mundo. La abierta declaración de apoyo de Starbucks a Israel ha sacudido seriamente la popularidad y reputación de la marca. Especialmente el bombardeo de niños en Palestina por parte de Israel ha creado una reacción masiva contra la marca. Los llamados de boicot que comenzaron en las redes sociales tuvieron un gran impacto en poco tiempo y muchos nombres famosos apoyaron estos llamados y declararon que estaban en contra de la marca. Actores famosos, músicos e influencers de las redes sociales anunciaron que decidieron no utilizar los productos de la marca y no cooperar con la marca. Si bien estos llamamientos de boicot debilitan la prestigiosa posición de la marca, también encuentran un amplio apoyo entre el público. La relación de Starbucks con Israel está generando un gran debate entre el público objetivo de la marca. Si bien muchas personas critican la postura política de la marca, algunas apoyan esta situación y siguen prefiriendo la marca. Sin embargo, las críticas en las redes sociales y en la prensa pueden afectar negativamente a la imagen de la marca y provocar pérdidas comerciales. Con estos acontecimientos, las habilidades de gestión de crisis y las estrategias futuras de Starbucks parecen ser de gran importancia. Se dice que si la marca adopta una postura sensible ante los problemas sociales o no toma ninguna medida para minimizar los efectos negativos, este boicot puede dejar cicatrices permanentes en el futuro de la marca. Si bien el mundo de la revista sigue de cerca la evolución de este evento, sigue siendo una cuestión de curiosidad que camino seguirá la marca. Starbucks Coffee colabora con Can Yaman para reconstruir su imagen. Se acerca una gran sorpresa. Starbucks, la marca de café de fama mundial, inició negociaciones con Can Yaman, el nombre popular de la televisión y el cine turco, para filmar un comercial con el fin de compensar la reciente pérdida de imagen y fortalecer la reputación de su marca. Esta inesperada colaboración destaca como parte de la estrategia de la marca para llegar a grandes audiencias y mejorar la percepción de la marca. El abierto apoyo de Starbucks a Israel y la campaña de boicot que comenzó a raíz de ello sacudieron la imagen de la marca. Para minimizar este impacto negativo y recuperar la confianza de los consumidores, la dirección de la marca dio un paso importante y decidió cooperar con el popular actor turco Can Yaman. Can Yaman es conocido por ser un nombre con una amplia base de seguidores tanto en Turquía como a nivel internacional. Yaman, que sigue siendo popular en muchos países, desde Italia hasta España, desde los países árabes hasta América Latina, se considera una opción ideal para fortalecer la imagen de la marca. Si bien aún no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre los detalles del proyecto, que se espera que comience en las próximas semanas para el rodaje comercial, el mundo de las revistas está lleno de entusiasmo por esta colaboración. La energía, el carisma y la base de jóvenes seguidores de Can Yaman parecen ser capaces de dar nueva vida a la percepción de la marca Starbucks. Si bien las cuentas de redes sociales de Can Yaman están llenas de comentarios de sus fans que expresan sus expectativas y entusiasmo por esta colaboración. Starbucks dará un gran paso hacia la reconstrucción de su imagen al presentar esta colaboración con una cara de marca. Este movimiento estratégico de la marca es de gran importancia en términos de tener un impacto positivo en la carrera de Can Yaman y recuperar la base de consumidores que Starbucks perdió. Mientras el mundo de las revistas espera ansiosamente ver qué impacto tendrá la colaboración entre Can Yaman y Starbucks en el mundo de la publicidad, los consumidores también esperan con entusiasmo ver los frutos de esta colaboración. Can Yaman rechazó la oferta de cooperación con Starbucks de su gerente, la reacción del público genera preocupación. Según las acusaciones que circulan recientemente en el mundo de las revistas, Can Yaman, el popular actor de la televisión y el cine turco, rechazó la oferta de un anuncio de café Starbucks a través de su manager. Supuestamente, el directivo sugirió que Can Yaman rechazara esta colaboración debido a las reacciones negativas del público hacia la marca respaldada por Israel. El apoyo de Starbucks a Israel y la campaña de boicot que comenzó a raíz de ello sacudieron la imagen de la marca y crearon una gran reacción entre el público. Por ello, el directivo, que pensaba que colaborar con la marca podría repercutir negativamente en la carrera de Can Yaman, aconsejó al jugador que rechazara la oferta. El directivo dijo, teniendo en cuenta la sensibilidad del público, creemos que la colaboración con esta marca puede ser recibida negativamente por el público. Deberíamos centrarnos en trabajar en proyectos más positivos y adecuados para la carrera de Can. Se afirmó que hizo una declaración que decía. Si bien el hecho de que Can Yaman aún no haya hecho una declaración oficial despierta curiosidad en el mundo de las revistas, las reacciones de sus fans ante estos acontecimientos están en la agenda de las redes sociales. Por otro lado, se ha convertido en un tema de gran curiosidad qué estrategia seguirá Starbucks ante esta situación. Con estos acontecimientos, la última situación en la carrera de Can Yaman y la reestructuración de la imagen de marca de Starbucks continúan siendo seguidas de cerca en el mundo de las revistas. Can Yaman renunció a participar en el comercial de Starbucks. La reacción palestina resonó en las redes sociales. Hubo un acontecimiento que creó una bomba en el mundo de las revistas. El popular actor turco Can Yaman renunció a aceptar la oferta cinematográfica comercial de la mundialmente famosa marca de café Starbucks. Supuestamente, el actor se retiró del comercial para evitar la reacción del público porque no reaccionó con suficiente claridad a los acontecimientos en Palestina. Las violaciones de derechos humanos y los ataques contra niños en Palestina provocaron una gran reacción en todo el mundo. Si bien muchos nombres famosos se pronunciaron abiertamente contra estos acontecimientos en sus cuentas de redes sociales, el silencio de Can Yaman llamó la atención. Según los periodistas de la revista, el hecho de que el actor no publicara nada sobre los acontecimientos de Palestina en sus cuentas de redes sociales provocó críticas de sus fans y del público. Dado que Starbucks apoya abiertamente a Israel y, por lo tanto, es boicoteado por muchas personas, la elección de Can Yaman por parte de la marca para su comercial representó un riesgo tanto para la marca como para el actor. Sin embargo, la decisión de Can Yaman de retirarse del comercial se interpreta como una precaución tomada para evitar reacciones del público. En la declaración realizada a través del manager del actor, Can Yaman, teniendo en cuenta la sensibilidad del público, decidió abandonar el anuncio de Starbucks alegando que no se había adoptado una postura más eficaz ante los acontecimientos en Palestina. En este proceso, seguirá considerando sus responsabilidades sociales al elegir sus proyectos. Si bien este acontecimiento generó un gran debate en las redes sociales, la postura intransigente del Can Yaman y su retirada del comercial provocaron tanto apoyo como críticas entre los usuarios de las redes sociales. Se espera con impaciencia cómo responderá Starbucks a esta situación y si buscará una nueva cara de marca. El mundo de la revista seguirá de cerca los proyectos futuros de Can Yaman, y cómo dará forma a su carrera tras esta decisión. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.